Amigos y el día de ahora que yo llego a mi trabajo y que aquí están haciendo unas deliciosas tortas mexicanas miren este pan está súper enorme, está súper grandote amigos, ahorita le están echando mayonesa de esta y la verdad que le sacan como lo de adentro a ese pan para que pueda agarrar más comida amigos y pues aquí ya están en la plancha están las salchichas que ellos ya partieron por la mitad y las están acá poniendo a la plancha para que queden como doraditas y bien ricas entonces después de eso yo ya estaban también cortando amigos que jalapeños en vinagre tenían su cebollita ahí ya partidita, tenían tomate y tenían aguacatito, está súper fresquecito amigos después agarraron el pan y lo pusieron acá a la plancha otra vez y ya con la mayonesa para que les dé un sabor mejor y pues también ya tenían este jamón, ya lo pasaron a la plancha y también ya está aquí la salchicha ya está listo amigos para ponerle al pan, aquí tienen queso blanco y tienen queso amarillo y ya está el panzote aquí pero en eso amigos que comenzó a llegar gente y pues ya se ocuparon y comenzaron a cocinar pues la comida para los clientes y ya esto quedó en pausa y pues aquí comenzó a salir la comida pero para los clientes y nosotros ya teníamos hambre pero bueno esperamos miren que rico eso y en eso comienzan amigos ya a formar estas tortas, primero le están poniendo ahí al pan que ya tiene la mayonesa le están poniendo el jamón y pues aquí le están poniendo las salchichas arriba díganme cómo se llama esto en su país, bambazos, tortas, no sé cómo le llamen pero pues ahí ustedes escríbanme en los comentarios miren amigos qué rico, a cuánto se les está antojando una torta o un pan de estos la verdad que quedaron súper deliciosos pues acá ya le echaron le echaron lechuga, le echaron los jalapeños y le están poniendo la cebollita amigos aquí arriba y esa mayonesa que le pusieron le dio un toque súper especial, súper rico los vegetales estaban bastante fresquitos así que la verdad que ya se me está antojando otra vez amigos súper rico, súper deliciosos, están súper enormes cuántos de ustedes acabarían una torta de estas completa amigos yo creo que nadie porque de cada torta sacaron como tres pedazos porque estaban súper grandotes seguí poniéndole más lencia y ojalá que ahorita no lleguen clientes pues para que no nos interrumpan aquí con el vídeo amigos y seguir grabando más aquí entonces pues él ahí súper rápido, moviendo las manos rápido y pues ahorita va el tomate me decía él miren ya le puso aguacatito y ahorita le está poniendo aquí unos tomatitos la verdad que estos muchachos amigos de acá sí saben cocinar bien rico y pues yo ya con hambre entonces aquí amigos vi que el queso él lo puso a la plancha para que se derritiera un ratito y me dijo que eso le daba un toque especial también a las tortas que así las hacen ahí en México entonces como pueden ver aquí el quesito blanco amigos está derretido y miren así están quedando estas deliciosas tortas amigos díganme cuánto cuesta en su país una torta de esta yo creo que esta aquí quizás cuesta unos 20 dólares están súper grandotas y arriba de eso le pusimos el queso amarillo en El Salvador las tortas yo sé que son un poco más pequeñas y pues la verdad que hay de todos precios 2 dólares unos 50 3 dólares y 5 dólares también así que bueno aquí él ya las iba a cerrar amigos y andaba buscando como pues la pareja del pan para que quedara exactamente cabal así dicen que en unas partes de México a esto le llaman tortugas porque son así bien grandotas entonces bueno amigos yo los voy a dejar aquí nosotros ahorita vamos a disfrutar de estas deliciosas tortas mexicanas espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video miren que rico bendiciones bye